¡Hey, hey, hey! Amiguinés, vamos a hablar de la última serie de Xavier Dolan, del multipremiado, galardonado, talentoso, jovencísimo, guapísimo, que se ha estrenado estos días en filming. Así que comenzamos, amantes de Uyuni. Pues sí, amiguitos, Xavier Dolan, ese bribón bueno que tanta controversia ha vertido muchas veces en el mundo del cine debido a su éxito tan fulgurante y tan joven en Cannes. Xavier Dolan, alguien que puedes amar u odiar, alguien que nos muestra a veces a través de personajes histéricos, sobre todo sus historias, ¿no? Con ese punto de ponzoña, vamos a decir, ¿no? En este caso, esta serie que nos ha venido en filming consta de cinco capítulos. Nos adentramos en la vida de la familia LaRouche, en la vida de, sobre todo, esa madre, ¿no? Magníficamente interpretada por Anne Dohval, que ya había salido en películas anteriores de Dolan como Mami y también como una de esas actrices fetiche, ¿no? Del director. En esta serie vamos a encontrar, sobre todo, algo, un sentimiento como muy pesado al principio, ¿no? Un sentimiento de que cuesta entrar, sobre todo en esos capítulos 1 y 2, entrar, sobre todo, a adivinar los secretos de esa familia y por qué, de alguna forma, sobre todo los dos hermanos mayores, Julie LeBreton, que hace un papel magnífico también, que es Miguel Lagouche y Patrick Yvonne, que hace de Julian Lagouche, ¿por qué están enfrentados, no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se llevan tan mal? ¿Y por qué a través de ese componente, vamos a decir, seco de las cosas, de omisiones, de no hablarse, como espectadores, buscadores que somos, vamos a intentar adivinar qué ha pasado ahí, ¿no? También en este cast está Eric Burcuno, que es Denis Lagouche y el propio Xavier Dolan, como Elliot Lagouche, o otros actores como Magalí Lepin, que es Chantal, o también Julian Coté, que es Estefany, ¿no? A mí me encanta el personaje de Chantal, cuando veáis la serie lo vais a entender. Alguien que aparentemente es muy para afuera, pero que de alguna forma no se da cuenta nada de las cosas, ¿no? Que están sucediendo. Y entramos a un terreno de la serie que es como muy interesante, ¿no? Que es el de las paradojas dentro de los personajes, los dilemas, lo frágiles que podemos llegar a ser. Por eso decía esta cosa del personaje de Chantal. Y también la amistad que tiene esta familia, sobre todo el personaje de Julian con Logan, ¿no? Que es otra de las familias que, digamos, son vecinos en ese barrio de Quebec. A través, vamos a decir, de un suceso primerizo que vemos en la serie. Una acusación de violación sobre el personaje de Miguel. Pues vamos a... Se va, digamos, a armar toda la trama de la serie. Todas las relaciones que hay en esa familia. Excelentes también, como digo, Dolan siempre es un... Es un explorador de los personajes. Nos lo pone ahí en bandeja y nos explica muy bien quién es cada uno, ¿no? Hay un personaje que es diógenes, hay un personaje que es drogadicto... Hay una querencia un poco, vamos a decir, por los personajes excesivos y achacados por la vida, ¿no? Maltratados casi. No se salva ninguno, ¿no? A través de esa primera punto de partido de esa supuesta violación, lo iremos viendo a través de la serie, se estructura, o mejor dicho, se desestructura toda esta familia, ¿no? Que va acogiendo traumas, vamos a decir, de uno en uno. Y vamos a ir entendiendo casi por el mosaico que hace Dolan en la serie, las particularidades, los miedos de cada uno, lo que no se dice. Aquí estamos viendo una escena muy de Dolan también, ¿no? En la que los elementos, el clima, la lluvia, la aparición del sol, todo eso de forma manerista, porque él lo es, nos va a reforzar, nos va a sorprender o nos va a hacer ver cuál es el tumulto interior de todos esos personajes, ¿no? En este caso, el personaje de Julian y el personaje de Chantal son pareja. Es casi el único vínculo, aparte de la madre y el padre de esta familia, que vemos como cosa medio nuclear, ¿no? Aquí vamos a ver muchas soledades, muchas miradas. Va a ser una serie que absolutamente se trabaja, se dirime y se explica a través de los primeros planos. Es un trabajo excepcional, excepcional. Cuando en otros directores o en otras series para televisión sería, bueno, pues lo de siempre, el primer plano, esta cosa como típica, aquí tiene una plástica, tiene un sentido, no solo de acompañar a los personajes, sino de encararlos. Tú puedes encuadrar a un personaje, ¿ok? O le puedes encarar, como hace aquí. O sea, Dolan, a pecho descubierto, encara los problemas, los dilemas, los anhelos de los personajes, a través de ese encuadre inquieto. De ese encuadre que nos desnuda por dentro de los personajes y en el que caminamos toda la serie con ellos, ¿no? Estamos viendo las diapositivas. Esta niña está espectacular, Yasmín Lemé, que hace de Miguel Niña y Andorval. O sea, el trabajo con los actores es de los mejores que yo he visto en muchísimo tiempo, ¿no? No solo por la calidad de la interpretación, sino por lo que resulta ser la interpretación. Que es este término tan raro, ¿no? Como lo verdadero, lo que te gana, lo que te agarra, ¿no? Tiene garra todas las interpretaciones. Fijaros también que en cada uno de los estilos que estamos poniendo parece, parece que los personajes están mirando a otros. Es otra de las grandes uniones, de los grandes hallazgos que tiene la serie, ¿no? Que los personajes parece que no solo están viviendo la historia, sino que están mirando la historia de cada uno, ¿no? O sea, profundamente además, de lo que necesitan, de sus conflictos, de lo que no dicen, de qué quieren ver, de qué no quieren ver. O sea, todo, aquí hay un fundido también, hay muchas transiciones también. Hay una espectacular que luego os contaré en el análisis del capítulo 4, que me parece el mejor. Me parece una barbaridad, una barbaridad. Una clase de cine, una clase de sensibilidad, una clase de narrativa, una clase de todo lo que pueda haber en una hora, contenido ahí, del poder también de las imágenes del cine y del poder del cine viéndolo a través de una gran biblia de personajes. de respirarlos, de entenderlos, de tocarlos, de odiarlos muchas veces incluso, ¿no? De esas hermosas contradicciones que continuamente, ¿no? Atraviesan toda la serie de Dolan. Es, como decía, una serie absolutamente exquisito, ¿no? Sobre todo donde pone el foco el director, donde decide esperar a que pasen cosas. Una serie también contemplativa, por momentos. Y donde, digamos, apunta los males de los personajes, ¿no? De no solo por qué están enfadados, sino de que tú, como espectador, quieras rascar y rascar e intentar saber más de toda esa movida, ¿no? Que hay en esta familia, que viene siempre como en las grandes historias de los pequeños errores, que se van haciendo más grandes y más y más y más y más y más, y no se pueden ocultar, ¿no? Es una serie muy de máscaras. Por supuesto, es una serie muy de entender a los personajes a través de lo que no dicen, entender a los personajes a través de lo que quieren decir, pero probablemente nunca dirán, y entender a los personajes a través de la derivación que han tenido, de las consecuencias de vida que han tenido, de las decisiones que han tenido, ¿no? Es interesante como en esta serie, por ejemplo, el personaje de Dorval siempre tiene ese lado bueno, ¿no? Moral, casi de cuento, de intentar levantar o llevar adelante a una familia, y como también algo muy interesante en el cine de Dolan es que los personajes van torcidos, tienen un elemento ahí, que no, que no, que tienen una torcedura, ¿no? Que tienen un algo, incluso muchas ocasiones, y como vemos en la serie, tóxico. Esto, bueno, puede ser que diga, joder, otra vez, no sé qué, tal, pero la radiografía que hace de lo tóxico me parece muy, muy interesante. Por cómo nos va preparando, cómo nos lo va lanzando, y cómo en el momento menos inesperado te viene otra cosa y dices, ¡ah, mío! Entonces por eso engancha la serie, acaba enganchando, esperar por favor, porque muchas veces la gente, no, el episodio 1 es verdad que es un poco coñazo, pero luego a partir del 2, sobre todo en el 3, el 4, el 5, me parece que hace la serie ¡Uh! Vamos para arriba, amigos. Montaña rusa, rollercoaster. Y se va haciendo cada vez más y más y más interesante, ¿no? Incluso personajes como este, como el de Denise, ¿no? Me parece que no aparece tanto, tiene su lugar. Es una serie en la que los personajes están muy bien colocados. Los personajes van evolucionando un poquito por un lado, otros relevan, o sea, se van, digamos, construyendo la historia a través de todos, y todos son importantes. Y es una serie absolutamente que habla sobre la familia, sobre las cosas importantes de la vida, y como dice una de las citas, ¿no? Sobre unos personajes, la euforia y la miseria. Nuestros momentos ácidos, nuestros momentos más bajos, y por qué, o para qué, incluso mejor dicho, hemos llegado a ese punto, ¿no? A través de ocultar una cosa que es una pulsión, que al final es algo muy humano, las pulsiones, y que nos definen, nos llevan adelante, pero a la vez nos hacen tanto daño, y nos hacen ponernos máscaras, tener secretos, miedos, estar enfadados todo el rato. Es una serie muy de esto, ¿no? De no asumir, de alguna forma, quiénes somos, o mejor dicho, ¿no? De no saber cómo enfrentarnos a nosotros mismos también, ¿no? Es una muestra implacable la que hace en este registro de primeros planos de todos y cada uno de los personajes. Es increíble cómo casi envía el paredón a los personajes, pero porque no tienen otra forma, no entienden otra forma de afrontar o de confrontarse con la realidad, con las demás personas, ¿no? Y una máxima de las series es como niegan y niegan y niegan cosas, y a la vez están expectantes, ¿no? De que no solo alguien les abrace, sino de entender que alguien les puede abrazar, vamos a decirlo, ¿no? Más interesante eso, ¿no? También increíbles las asociaciones que se hacen entre escenas del presente y el pasado, vamos a llamarlos medio transiciones, ¿no? Cuando Miguel pinta las uñas de su madre, ¿no? Y vemos también en otra escena el tema pintura de uñas, es decir, todo siempre está como, nos va a llevar desde lo más pequeño a lo que no superamos del pasado, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien. La serie, yo diría, yo diría que está rodada en celuloide, en analógico, si no tiene un tratamiento absolutamente espectacular. Respira cine, los volúmenes son de cine, la colorimetría es de cine, el grano, la garra, ¿no? Que tenía o que tiene realmente el analógico al mostrar la realidad, que de alguna forma es muy fantasiosa en los volúmenes, en las texturas, en las iluminaciones, pero que tiene esa cosa única de mirar las cortinas atrás, ¿no? Es el trabajo con los espacios, los colores, la dirección de arte, los rostros, o sea, realmente, como decía, tiene un punto panelista, pero es absolutamente increíble, vamos, increíble. Y tiene un deseo por ser así, por parecer analógico, por parecer noventero, vamos a decir, o algo así, ¿no? Por tener esta sensación de nebulosa, no de sueño, porque es verdad que hay ensoñaciones a lo largo de la serie, o pesadillas, o supuestos malos pensamientos, pero la sensación es paradójicamente realista, ¿no? Y hermoso, ¿no? Parece que lo que está al fondo es más hermoso que lo que nos dan los personajes, lo que nos muestran los personajes, y es curioso, ¿no? Ese contraste de que realmente, probablemente la vida está chula, es hermosa, pero nosotros, digamos, nos obcecamos en confrontarnos, en malentender los buenos momentos de la vida, como este que hemos visto de Chantal, ¿no? Cantando, que aquí pasa una escena súper cata crocker, lo veréis, y también ese mix, ¿no? En el momento más álgido de un personaje, ¡boom! ¿no? Y por ello es que digo que al final las personas tropeamos todo, ¿no? Un mundo, por otro lado, con muchas posibilidades, vamos a decir. Vamos a entrar a analizar el capítulo 4, que para mí es, vamos, una locura, una locura. Lo vamos a analizar. Y como en lo que decía al principio está esta cosa de la climatología, ¿no? Tan manierista en Dolan, tan excesiva también, ¿no? Cuando hay una alegría, una pena, un descubrimiento, una revelación, una traición, cualquiera de esos motivos va a haber climatologías, ¿no? Aquí no va a ser distinto. Estamos viendo una escena que viene de otra cosa, o sea, viene de este primer germen de la serie, que es esa violación de Miguel, y cómo las distintas familias se lo toman, ¿no? Aquí tampoco vamos a contar, voy a contar cosas, pero no son un spoiler absolutamente, no. O sea, lo vais a entender, además que se entiende mejor, ¿no? Aquí el padre de la familia Lagouche atropella al perro de la familia de los Logan por lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces vamos a ver expresivamente en los colores, en las expresiones, en hacia dónde miran los personajes, estamos viendo aquí, y lo que echan en falta, lo que vamos a echar en cara también, ¿no? En este caso clarísimamente de Miguel hacia su padre, hacia sus padres también, ¿no? Que está totalmente enfadada, encerrada con ese escudo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, es cuando yo creo que más grande es el cine, ¿no? Que casi sin diálogos nos están diciendo tantas cosas, ¿no? A través de las miradas, de lo que está pasando, nos están contando todas las escenas. Fijaros, plano medio corto, y todos los personajes tienen una entidad, una identidad a lo largo de la secuencia, ¿no? Que puede parecer loquísima, exagerada y tal. Pero que Dolan, trayendo esa interpretación de los actores, a lo que importa, a lo desnudo, a lo primordial, ¿no? Nos enseña, yo creo, a lo largo de todo el capítulo, porque nos queda, trae que cortar, una clase de cine en el sentido de que, paradójicamente, luego menos es más, ¿no? Cuanto más pequeño es la cosa, más magnitud puede tener lo que se está contando. Nos despojamos de lo accesorio de mil elementos en un plano general, y vamos a lo importante, ¿no? La cara de esta madre, ¿no? A ver, ¿por qué nos hacéis esto, no? Entonces, la escena va de eso. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo se nos ha ido de las manos, no? Están dando dos, tres, cuatro significados de subtexto dentro de la escena, ¿no? Como os decía, esa unión con la pintura de los dedos, ¿no? De la madre. Los objetos también, algo que yo siempre rescato de lo teatral. En el mundo teatral es muy importante el trabajo alrededor de los objetos, lo que nos impacta de los objetos, y todo lo que nos puede hacer recordar un objeto, o temer un objeto también, ¿no? O que ese mismo objeto pueda ser en sí un secreto, ¿no? Como el secreto que guarda Julián, y que descubriréis ya en la parte final de la serie, ¿no? Magnífica actriz, Magalile Pín, haciendo de Chantal, y un personaje muy complicado. Porque es muy evidente el personaje, pero es muy complicado llegar a hacer lo que hace, ¿no? Me recordaba, luego lo contaré a un videoclip de Muse, ¿no? Ahora os contaré por qué, ¿no? Otra de las escenas, ¿no? De nuevo, para mí cuando más cines es cine, no hay diálogos, descubrimos, estoy contando cosas, pero vamos, no son cosas que desvelen la trama principal, ni nada, no os preocupéis, podéis verlo. La niña vuelve a hablar, ¿no? Vuelve a establecer una vida habitual, vuelve a estar, entre comillas, contenta. Y cómo sus padres, el resto de su familia, desde otros lugares de la casa, reaccionan a que la están oyendo hablar por el teléfono, porque hacía mucho tiempo que no hablaba, se enterraba en su cuarto y tal. Entonces volvemos a tener, para mí, con una escena muy simple, algo muy complejo, que es, menos mal, ¿no? Ha vuelto nuestra niña, ha vuelto a ser lo que era, ¿no? Y con estas miradas, cada uno en un término, en un tono también, que dicen tanto, ¿no? Cómo lo recibe la madre, que es una reacción, cómo lo recibe el padre, que es otra, absolutamente diferente, quizá no esté de todo convencido. El trabajo de Andorval es inmenso, inmenso. Es un personaje que está luchando, luchando literalmente todo el rato, no solo contra su familia, sino contra el mundo, sobre lo que probablemente no va a poder hacer. Ella se postula alcaldesa, ¿no? De la ciudad. Y vamos a ver ese recorrido que tiene el personaje, ¿no? Y sobre todo el personaje de Julián, que es el que paradójicamente más se esconde, ¿no? Que podamos creer al principio de la serie que sea Miguel, que también tiene sus cosas. Es Julián, ¿no? El personaje más osco, el más encerrado en sí mismo, el que probablemente, probablemente, menos libre es, ¿no? Y más solo está también. Una película absolutamente que habla de la soledad en términos diferentes de cada uno de los personajes. Aquí van a una terapia, ¿no? De grupo. Personajes, como he dicho, el personaje de Dolan es drogadicto, tiene tendencia a consumir. El personaje de Julián ha sido alcohólico, tiene miedo de volver a caer. Son personajes adictivos, que se agarran a cosas, ¿no? Como las grandes películas dramáticas o melodramáticas. Como decía, hay algo de los personajes que está torcido, ¿no? Llegamos a una escena que yo digo, espera, espera, espera. O sea, es súper rara una escena así en una serie. Es más normal en una película. Y es una secuencia muy cinematográfica. Volvemos a tener primerísimo primer plano los deseos, los anhelos, lo que... De lo que desean escapar los personajes nos lo cuenta esta escena. ¿No? Que están increíbles ellos dos, ¿no? Julia, Julián Coté y Xavier Dolan. Y este monólogo casi que habla, ¿no? De la euforia y la miseria. Al final, ¿qué es la vida? Si no hay euforia, un poquito de euforia. Un poquito de alegría, un poquito de miseria. Sin esos contrastes no podemos seguir adelante. También dice mucho de cómo son los personajes. Evidentemente, la vida se puede vivir muy feliz siempre. O muy fatal siempre. Pero digamos, con este monólogo nos trae a relucir, ¿no? Esta cosa de que si los contrastes que ha aburrido todo, ¿no? Y cuánto perdería el componente social que tenemos los humanos, ¿no? En cuanto a las relaciones, ¿no? Entonces, está la cámara aquí que, digamos, para mí lo más difícil de aguantar. Está hablando de una forma o de un concepto existencialista desde la cotidianidad de unos personajes. Eso es lo que le hace gran a la serie. que evidentemente podría ser un diálogo habitual, normal, pero crece. Tiene magnitud, acaba teniendo magnitud, ¿no? Toda esa idiosincrasia, ¿no? De personajes perdedores que necesitan, que quieren algo, ¿no? Que al final yo creo que casi siempre funciona, ¿no? En cine. ¿Por qué? Porque el personaje perdedor no va a tener nada que perder valga la redundancia y sin mucho que ganar o sin mucho que cambiar o sin mucho que evolucionar. Que es como la base de un buen guión, ¿no? Que el personaje cambie de cómo está al principio a cómo está al final, ¿no? Que algo le cambie o que él cambie o que se enfrenta a algo que le cambie y en esta escena estamos viendo esto, ¿no? Con unas miradas, una intimidad, una sensibilidad también, ¿no? A través de un pequeño diálogo de Dolan y cómo recibe el personaje de Stephanie, ¿no? Y todos, digamos, los registros por los que pasan, ¿no? Del temor a la complicidad a bueno, yo no lo veo tan así a cómo no te voy a querer es decir, todo al final yo creo lo que importa en lo humano que es cómo nos relacionamos con los demás para conocernos más también nosotros, ¿no? esos reflejos constantes que se hacen a través de personajes para entendernos nosotros y para entender el mundo, ¿no? Y para, digamos, equilibrarnos de alguna forma, ¿no? Pasos comunicantes. Yo creo que una gran película tiene que tener una gran relación de personajes, un gran backup de personajes y sobre todo unas grandes escenas, acciones de personajes. ¿Veis? Aquí están en una cama casi la acción es nula pero hay mucha acción dramática dentro. Contiene muchos hallazgos, ¿no? Es algo que yo siempre me empeño que el cine tiene que tener acciones físicas que lleven a las personas de un sitio a otro para que sean interesantes pero que también en los momentos más íntimos más pequeños como ocurría en París, Texas los personajes desvelan tanto se desnudan tanto nos dicen tanto nos incluso piden ayuda el espectador puede ayudar dentro de una película es más está ayudando todo el rato porque la está construyendo a su manera, ¿no? Pero como puede haber un diálogo directo como pueden hablar los personajes al espectador y aquí yo creo que es casi no un frontón destaminando los ojos pues el personaje te está más que pidiendo ayuda te está haciendo partícipe de su problema, ¿no? Y eso es muy bonito cuando pasan en cine no suele pasar quizás solo en las películas de autor pero de nuevo tiene una sensibilidad increíble, ¿no? O en esta escena que es bueno, si no queréis verlo aquí va a haber spoilers ¿vale? Spoiler, spoiler el día del funeral de la madre ¿no? de esta familia Lagouche y como aún en este día hay enfrentamientos seco ponzoñoso hay una trinchera no dialéctica ¿no? sino de cosas que nos han dicho nos han hecho los encuadres de nuevo son un espectáculo un espectáculo en serio es un espectáculo ¿dónde encuadra? ¿cómo encara a los personajes? ¿y con qué lo relaciona dentro de de la escena Dolan? es la hostia ¿cómo miran? ¿qué esperan? o sea hay tanto en tan poco espacio y es tan difícil es tan difícil yo que he rodado es muy difícil esto eh que nos dé tanta narrativa tantos datos tanta vida ¿no? una mirada es muy complicado porque esto es aparte de conocer de pe a pa el personaje trabajo de actores de sensibilidad y de tono es una cuestión de tono absolutamente ¿no? y viene una de las escenas que es que te vuela la cabeza te vuela la cabeza la serie tiene muchos hallazgos en este capítulo hay muchos y no siempre los montajes alternos funcionan aquí a mí me funciona excelentemente y nos deconstruye a través del montaje no sólo lo que ha podido pasar en el pasado sino cómo lo encaramos en el futuro ¿no? o sea el contraste entre el discurso que tiene Julian en esta escena del funeral y lo que vemos y está pasando de digamos flases ¿no? recreaciones del pasado excelente ¿no? y cómo en la solemnidad de esta escena se desvela tanto de la serie y de lo importante de la serie y lo importante de esta familia ¿no? y quiénes son los aliados quiénes no a quién tenemos a quién no qué es lo único que nos queda y qué no ¿no? o sea esta mirada de Chantal me parece espectacular este momento me parece espectacular cuando se empiezan a dar cuenta de los personajes o sea no es que no lo supieran sino que realmente se han quitado ya el velo y dicen coño hostia espera 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 wow 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 y de lo que más adelante sabremos también que es otro punto de giro de la serie muy muy interesante ¿no? o sea estamos viendo temporalmente muchos lugares no solo de la serie muchos lugares de para entender a cada uno de los personajes que son muy conflictivos ¿no? de entender como espectador pero que de alguna forma empatizas acabas empatizando ¿no? que sean unos hijos de puta unos lugares oscurísimos ¿no? del alma que tienen pero tú estás ahí tú estás en esa mirada tú no vas a otro sitio yo no quería ir a otro sitio por lo pronto estaba enganchadísimo en este capítulo a que cuesta llegar es verdad me cago en la leche pero este capítulo me parece un delirio me parece un descomunal todo lo que cuenta cómo lo cuenta la cantidad de cine que hay ahí la lucidez lo simple muchas veces por otro lado es lo difícil con dos o tres movimientos apuntar a algo muy grande esta escena cuando sale el hermano es espectacular o sea cada uno cómo está en qué en qué temperamento está lo que se descubre en esta escena que eso sí os lo voy a dejar disfrutar cuando la veáis cómo lo que decía cómo no sólo te encara un personaje con otros tiene que confrontarse sino cómo se confronta la historia consigo misma no hay escapatoria es una serie que no hay escapatoria o lo tomas o lo dejas como las grandes películas o series me parece espectacular el trabajo puesta en escena también cómo incluye la música a veces un poco exagerada es verdad igual que a veces un poco exagerada o histérica la interpretación en algunos momentos pero cómo cómo fluye la música alrededor de las ciertas secuencias espectacular aquí vemos que es lo que me he acordado de esa versión de atmospheres de Joy Division Atmosphere de James Blake que bien funciona en este final de capítulo la ausencia quién no está ahí o sea es con tan poco decir tanto ¿no? ¿por qué no está? ¿dónde está? ¿qué somos ahora? si nos falta una pieza ¿no? o sea plano una silla pero es que claro ¿de dónde viene? el plano a esta silla ¿no? también ¿no? está muy intercalada la serie con todos los momentos ultradramáticos con digamos material de archivo fan footage ¿no? que vemos en esta secuencia memorable también ¿no? por el contraste que tiene con todo lo anterior de casi uno de los pocos momentos que han podido pasar buenos esta familia ¿no? haciendo este picnic entonces el contraste de cosas o sea como vuela la mente y dice wow espera espera ¿cómo? pues si ha habido 25.000 millones de cosas ¿no? pum y vemos todo esto ¿no? y de nuevo el contraste de cómo están los personajes porque hay varios puntos temporales ¿cómo están? ¿cómo han estado? o mejor dicho ¿cómo entender al personaje ahora desde un punto intermedio? que sería digamos esta época ¿no? oscura de Miguel espectacular o sea los juegos de luces todo eso de cómo aún estando en la miseria hay belleza ¿no? que es algo que solo puede ocurrir en el cine ¿no? con el manierismo y con y con una sensibilidad fuera de la realidad porque el cine no es realidad tiene que estar fuera de la realidad ¿no? y es absolutamente es increíble esta transición de cómo ve ya su pasado al presente me encantó me encantó un segundo simple sencillo pum o sea increíble absolutely increíble vamos entonces vamos a tener esa 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 cosa ¿no? o esta revelación de Chantal también y aquí lo que decía el videoclip de Muse de Sunburn es un videoclip donde todo el mundo llora y sacado de contexto pues bueno es justo digamos ese videoclip está muy guay pero es justo el momento más bajo de alguien cuando nadie nos ve cuando nos ponemos a llorar desconsoladamente y la cámara capta eso altas diferentes historias de vida ¿no? así a lo Altman pues aquí también es muy Altman en un sentimiento más íntimo ¿no? más desde las miradas y desde los abismos de estos personajes que son tan ricos que tú quieres seguir con ellos sabiendo más ¿no? esta analogía que hay o juxtaposición casi de del presente y pasado de desde una decisión que uno toma todos los errores que van a venir después los entiendes los entiendes en un segundo o mejor dicho los sientes ¿no? en un segundo o sea en estos dos planos casi aparentemente entiendes el dilema y el problema de Chantal a través del personaje de Julien de Joven o sea es una derivación ¿no? una consecuencia lógica además y todo eso a través del montaje ya os digo es pim 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 boom bofetón ¿no? entonces como con la nada sin diálogo con lo más cinematográfico que es la la imagen la consecuencia de imágenes ¿no? y o o sea es que por eso digo capítulo 4 ¿vale? es un capítulo una hora ahí concentrado muchísimas cosas o cuando Miguel habla con con su madre y estamos viendo ahí todo el cine que contiene ¿no? la está mirando la otra no es consciente ¿por qué está la escena ahí? justo en ese momento la envergadura que tiene que coge la escena y todo lo que nos dice ¿no? por dónde está situado también el cine es una cosa espaciotemporal es muy importante dónde coloca Adolan en qué momento coloca las cosas por lo que está sucediendo ¿no? o la revelación final que se hace en el hospital hay una escena que une un hospital presente y un hospital pasado también muy muy bonito muy bonito o sea la revelación ¿no? no lo vimos también es un detalle ¿no? o sea esto es la puesta en escena cómo un director decide contarnos lo que cuenta uno de los personajes o sea de nuevo una aparente obviedad ¿no? pero es es el punto ¿no? de la puesta en escena dónde nos coloca en qué punto de vista nos coloca para entender eso y tú las respuestas que con ellos sacas ¿no? dónde está el espectador ¿no? cómo se cuenta el mogollón de la de la serie ¿no? y cómo se cuenta el conflicto absoluto de estos dos hermanos ¿no? de Miguel y de Julián miradas en un coche lluvia ¿no? y al final dónde este capítulo del final también nos sitúa en dónde nos colocamos dónde nos quedamos mejor dicho ¿no? en qué posición en qué momento de la vida estamos el final puede parecer ciertamente esperanzador cada uno que haga sus lecturas pero coloca absolutamente con una cosa implacable a cada uno de los personajes ¿no? hacia lo que quieren hacia lo como decíamos hacia lo que miran hacia lo que necesitan hacia lo que no han dicho hacia dónde van una serie como os digo es que tremenda tremenda exquisita o sea es es yo hace mucho que no veo una serie que me enganchara tanto y que me dijeran tanto los personajes por el buen trabajo que hay de base y si puede parecer bueno una serie de comedia puede estar bien no sé qué bueno si pero lo que trae un drama un melodrama es mucho más porque también tiene un pelín de thriller un pelín de investigación un pelín de investigación a través de los personajes de su pasado que la pareja también me acordaba mucho de shark objects salía emi adams tiene cierto punto pero tiene también ese prisma de dolan de la ponzoña de lo torcido de de cómo escapar de un ambiente tóxico también y de un ambiente en el que casi nunca se ha dicho o se ha vivido lo que se ha querido vivir por lo tanto amigos es un análisis quizá que sí que ha salido un poquito un poquito largo pero es que la serie como digo es absolutamente me ha dejado muy loco como decía en twitter tarda un poquito en entrar pero cuando ya se levanta aquello es un huracán y es golpe tras golpe como espectador en el buen sentido de pam 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 estás asistiendo algo que vive que palpita que se te mete dentro de los ojos en la mente en el cerebelo y todo entonces yo creo que cuando pasa estas cosas hay que celebrarlo y nada amigos espero que espero que os haya gustado este este análisis de la noche que Logan despertó miniserie de Xavier Dolan recordar está en Filmin también recordar amiguitos del Progressive que todo yo siempre he dicho que es de bien nacido ser agradecido y que os podéis suscribir dar like comentar compartir decírselo a amigos a enemigos cualquiera de estas cosas hace que el canal crezca yo siempre lo digo y me lo digo como lo siento el corazón es importante ser generoso sobre todo si te ha gustado algo y si te ha gustado algo y el que te lo ha contado pues te dice que con eso con ese pequeño gesto más gratuito pues hace que lo que hace que crezca más pues yo creo que no cuesta nada amigos yo creo que nos tenemos que solidarizar un poco más con el que divulga el que crea el que como queráis llamarlo mejor o peor sobre todo si te ha gustado si no te ha gustado claro ya ahí la hemos liado pero si te ha gustado nos ayuda mogollón de verdad porque hace que tenga sentido lo que hacemos lo que divulgamos lo que nos emociona las cosas las películas el cine hasta donde puede llegar transmitirlo a otros creo que transmitir cosas es importante en este mundo incierto y un poco estercolero ¿no? así que amigos recordar nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantezio Juni muchísimas gracias y ver esta serie que es un serión nos vemos Chau